¡Buenos días a todos chicos! Estamos un día más en Pixelmon Express Y bueno, como veis Aquí ya tenemos A Tyranitar Sí, sí, baby Dámelo todo, sí, je Sí, sí, la tenemos aquí Y vamos a poner la vista normal Y eso lo voy a enseñar Lo había grabado, divulgándolo, ¿vale? Pero por un asuntillo que me han llamado y tal Se me ha perdido el La cosilla, ¿vale? Y la he liado y entonces pues no lo he podido enseñar Pero bueno, aquí está Tyranitar Nivel 55 Muy grande, o sea, muy grande Me gusta mucho, mucho Y bastante bien, bastante bien Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que coger Bonguris y esas mierdas Que son necesarias A ver Lo primero vamos a dejar Cocinando piedra, ¿vale? Ahí está Vamos a meterle más chicha Y aquí Y vamos a dejarle cocinando Bonguris Que de hecho Vamos a pillarlos Amarillo Verde Ah, no, no Vale, ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Vale Con esto ya Por lo menos podemos hacer Pokeballs O sea, sí, Pokeballs Y Superballs ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner a cocinar Estos Y vamos a meter cosas En los cofres A ver Esto, esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Vale Eh, redstone Ahí Todas estas mierdas Fuera Porque todo esto No me hace falta Para nada Y Eh, fragmento De piedra A hoja Puertas No sé para qué Quedan tantas puertas Pero bueno Eh, creo que voy a hacer Otro cofre Y lo voy a poner aquí Sí Dame la maderilla Y voy a hacer otro cofre Y así voy ampliando Estas mierdas Vale Eh, esto aquí Y esto aquí Perfecto Eh, 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 eh Vale, la madera aquí Y estas cosillas aquí Perfecto No, asantuchadamelas Por si acaso El hierro también Déjamelo por si acaso La piedra alba La dejas ahí Eso ahí Esto aquí Y perfecto Esto lo ponemos aquí Esto aquí Bases de hierro Y Debería ir a Uy, bo Debería ir a picar hierro No sé por qué no he puesto Antorchas ahí Eh Lo he dicho Debería ir a por hierro Porque me va a hacer falta Pero bueno De momento aquí Tenemos 17 bases Y vamos a ir Haciéndolas Eh, póngelas aquí Bueno, eh Ayer atrapamos a este Vale Que le atrapé con una master Pero bueno Le atrapé por no dejarle escapar Un rápida Shiny 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 Si no lo habéis visto Ir a verlo Porque está muy guapo Está muy guapo Este Rápida Está rápida Vale Y lo vamos a guardar De hecho Lo vamos a dejar en el PC Junto con Celebi Esta serie Está siendo la serie De las cosas buenas ¿Sabéis o qué? Me salió Celebi Ahora me ha salido Un Shiny Bastante Bastante bien Y bueno Vamos a ver Cómo va Cómo va esto Vale Esto por aquí Tiritititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit Los botones me los llevo Esto lo ponemos aquí Perfecto Vale, vale, vale Tengo carbón aquí, lo voy a poner en En esto Joder, esto aquí Aquí Vale Esto lo pongo aquí Y esto todo me lo guardo Dame los 15 de piedra que son para hacer botones Para las pokeballs Esto aquí Perfecto, 22 botones Y vamos a ir metiendo más bonguris El rojo aquí Vale, y los azules Los ponemos aquí, perfecto Vamos a ir haciendo mientras la pases Y ya está Vamos bastante bien, tengo que capturar un pokemon Y evolucionarlo, o sea que Yo creo que hoy haré Lo que viene siendo Las pokeballs, traballs y superballs Y en el siguiente episodio Capturaré un pokemon que no sea muy difícil de levelear Lo atraparemos Y eso Y a evolucionarlo Y habremos completado Todo lo de la serie Justo a tiempo Vale, justo en los 7 episodios Y creo que esta serie Ha estado bastante bien Ha recibido bastante apoyo Me ha salido el shiny Me ha salido Me ha salido celebi Bastantes cosas Que yo creo que están bastante bien Me gustaría tener un yunke mecánico de estos Pero es que sería cogerlo creativo Y hacer más trampas Que coger el master ball Pues como que no Así que lo voy haciendo así Y ya está Vamos, date vida No mames Vale, esto Lo ponemos aquí Y vamos a meter esto Antes de que se acabe Bonguri rosa No, no Bonguri rosa No No, no mames Metele otro de carbón Yo creo Ahí está Y vamos a hacer más bases Vale, va bien la cosa Va bien Hoy está productivo El día Hoy está bien Además he evolucionado Tiranitar Siento que no lo hayáis podido ver Chicos Pero es lo que hay Se me ha Justo cuando estaba grabando O sea Justo cuando estaba grabando Me han llamado Y he tenido que cortar Porque si no Mal iba Y ya Se me ha ido el tiempo Y muchas cosas Que no Que no Se incumben Vale Eso es Cuosa mía Vale Es cuosa mía Es cosa mía de la grabación Y es igual Así que nada Vale Vamos a hacer hasta 15 Y perfecto Ya hago 5 y 5 O sea 5, 5 y 5 Y ya está Vale Esto aquí Tengo 23 niveles Madre mía 24 ahora Vale Ahora se supone Que si hago así Ahí estamos Sí señor Vale Pues voy a poner Otro aquí No, no, no No, no Quieto, quieto Bueno Sí, sí, sí Vale Vale Y vale Vale Ahí tenemos 6 discos De Super Bowl Ahora pongo Esto aquí Y esto aquí Y esto aquí Y una puta mierda Para mi Para mi culo ¿Sabes? Tengo que hacer Los discos De la Super Bowl No me había dado cuenta Vale Pues yo creo Que voy a hacer Otro martillo Es que el martillo Era de hierro Tío Madre mía Vale Vamos a seguir Es que no quiero Coger el yunque mecánico Porque si no Si no es que no voy a hacer nada O sea Vale Pues ya que estoy Voy a hacerme 6 6 Super Bowl Porque es tontería O sea Tirar el otro disco Ahí vamos Y tenemos discos De base de sobra Tenemos botones de sobra O sea Lo único El martillo Que me lo puedo hacer De piedra Y ya está Eh Aquí creo que no he metido nada ¿Ves? Como sabía yo El Bonguri amarillo Bonguri Ahí tenemos 3 amarillos Vale Dame el rojo Vale Aquí voy a pillar este Vale Todos esos son amarillos Perfecto Y azul O sea Negros Tengo de sobra Y vale Perfecto Eh 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 Ahí estamos Cojo el otro amarillo Y vamos a poner Esto aquí Vamos a ir haciéndolo ¿Aquí hay algo? Si Los negros Esto lo voy a hacer Pero por el que dirán Vale Tampoco Lo cogí Perfecto Vale Pues va Va bastante bien la cosa Como he dicho Tenemos Tenemos casi Un objetivo completado Bueno Tenemos casi 2 Vale Porque el de los Pokémon Lo tenemos casi completado Solo falta capturar Ahora otro Y nada Evolucionarle Que va a ser cosa De nada De un episodio Y Vale Aquí tengo los discos Y lo de las Pokéball Ultraball Y todo eso Pues también Vale Entonces Vale Ahí tenemos 6 Superballs Perfecto Logro baste con todos Y bo Los he tirado Perfecto Ahí tenemos el Bonguri amarillo Entonces Si yo pongo ahora Esto aquí Perfecto Disco de Ultra Solo me ha dado 2 Tío En serio Joder hermano Con la Superball Te hagan más Pero bueno Por lo menos Las Ultraball Las hemos cumplido Las hemos hecho Y ya está ¿Qué pasa? ¿Eres shiny? ¿Eres? Pero A ver Estate quieto Ya Fuir Vale Tiranita Escapó ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No me jodas Que eres shiny Vale No, 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 no Me había parecido Que por las orejas Era shiny Pero no Me he cagado Muere Muere Yoputa Yoputa Vale Seguimos haciendo La Ultrabola Ahí está Y Perfecto Y ahora El otro disco Perfecto También tenemos 3 PSOVOL De estas Que oye Las podemos usar Por si acaso ¿Sabes? Aquí no queda nada Vale Aquí se han hecho 8 blancos Y este no se ha podido hacer Vale Vamos a hacer Las Ultrabolas Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Ahí está Dos Ultrabolas Y me faltan Pokeballs Que Si sale El Bunguri Rojo Es que solo tengo Un Bunguri rojo Es que no No Creo que son dos Creo que es este Y este Pero 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 O es allí Al fondo No sé Sé que hay dos Vale Pero Vas a ver cuál Así que nada Vamos a dormir Ahí la llevas Ese De ahí Es porque Había dormido antes Vale Vale Mientras salen Los Bunguris Yo creo que voy a ir a Este le vamos quemando Voy a ir a Capturar Vale Tiri 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 Tiene huevos Que haya hecho Ultraballs Haya hecho Superballs Y no haya hecho Pokeballs Que es lo más fácil Pero bueno En fin A ver Un Slowpoke También podría estar bien Para evolucionarlo No Gloom no Porque es Vale O un Centred Evolucionamos a Centred Venga va Venga va Tú Vente conmigo Vente conmigo Come with me Come with me Vale Superbola Vamos a ver Esperando 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 Ah no mames Vale Ha sido un bug O sea Que hoy No podemos Capturar De puta madre O sea Vale Espera Es un bug De pixelmon Vale Ocurre a veces Que de hecho Esperaos Vamos a parar un momento La grabación Y ahora lo vemos Chicos Vamos a ver Esto No mames Ah no mames Habéis visto mi escritorito Wey Vale paramos Vamos a ver Gracias. 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 Gracias.